... Las migas son un plato típico de nuestra comunidad... ...y está muy asociada a las zonas rurales... ...porque en su origen era una comida de pastores... ...aquí en Sos del Rey Católico... ...también las hacen pero de manera distinta... ...las combinan con las setas que crecen en su entorno... ...nos acompañan para ver cómo las cocinan. Chicas, me han dicho que por aquí se recogen muchas setas. Sí, pues mira, justo nos os pilla cogiendo setas. Tenemos un entorno con mucha vegetación, muy diferente... ...entonces nos salen bastantes setas. Y concretamente aquí, ¿qué tipo de seta crece? Pues mira, aquí estamos en un pinar... ...y por aquí suelen salir muchos rebollones y trompetillas. Quien Sos nos las comemos con migas... ...porque a todo lo que hacemos le ponemos unas migas. Hola, Joaquín. Hola. ¿Tienes pan para migas? Sí. ¿Una bolsa? No, mejor dos. Joaquín, ¿aquí siempre tienes que tener preparado el pan para migas? Sí, siempre. Aquí en Sos es tradición... ...y siempre tenemos que tener, aparte del pan... ...tenemos que tener migas para la gente que quiera hacer las migas en casa. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer unas buenas migas? El ingrediente principal es el pan y luego grasa de cordero, aceite, ajos, setas... ...que solemos echar bastantes veces durante el año... ...y luego algo de tomate para que quedan un poco más jugosas. ¿Y quién te enseñó a hacer las migas? Bueno, yo aprendí con unos señores que eran pastores... ...y con ellos pues luchaba, era... ...uno me decía que echara más, otro menos... ...entonces yo fui cogiendo un poco en sí las cantidades... ...y luego pues era un poco atrevido y ya pues me puse a hacer. Pues ahora ya tenemos todo preparado, vamos a empezar... ...y ya tenemos el fuego preparado. ¿Y la tradición de esto de dónde viene? Bueno, este plato era la comida, dicen, de los pastores. ¿Y cuál es tu secreto? Intento hacerlas con mucho cariño. Ahora ya no quedan más que cuatro vueltas que les faltan... ...y ya el punto que es echarle unos ajos crudos... ...y luego ya sobre esto revolver. ¿Cómo se comen estas migas? ¿Hay algún truco? No, hay una norma que es lo que se dice de cucharada y paso atrás. O sea, uno coge una cucharada, da un paso atrás... ...y los demás se van acercando y van cogiendo. Aquí que os reunís todas las semanas, con cualquier excusa... ...no me puedo creer que no cantéis algo, que no hagáis algo. Hay una jota aquí en Sos que dice... ...no presumo de ser guapo ni de tener buena voz. Presumo de ser baturro y de haber nacido en Sos. ¡Olé! ¡Gracias!